Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután y Usaid convocan a los jóvenes inscritos a participar en la Filarmónica Juvenil Municipal a presentarse este día domingo 7 de febrero a partir de las 8.30 de la mañana en la Escuela de Música ubicada en final Avenida Napoleón Gerson Calito, frente al Centro de Gobierno Departamental, lugar donde funcionará la Filarmónica Juvenil Municipal para dar lineamientos sobre el inicio de clases y ensayos, trabajando juntos y con piedra, ganamos todos.